Saluditos, saluditos, saluditos Aquí los paracaidistas, el batallón de paracaidistas Si no distingue, suele pasar, si, si, anda mal, de veras, se golpeó Músculo entonces, músculo, múculo, puro múculo Bueno, vamos a Hola, hola, ¿cómo está? Mucho gusto Porque está bien caliente ¿Cómo le va? Yo creo que le quitaron algo a la niña y no le gustó que se lo quitaran Así que mejor devuélvase ¿Qué cosa se oye mal? Amor, te vuelves a hacer ¿Cómo, Demita? ¿Y por qué, Demita? ¿Por qué? Fíjese que yo en mi ingenuidad no logro comprender Este Fíjese que ahí parece usted mi medio hermana Así que le voy a solicitar que Le voy a solicitar que Ah, vaya, por ahí la capto mejor ¿Cómo está nuestro asistente ahora? ¿Bien? ¿Para ahí está? Sí Bueno, excelente aquí La dama de las buenas noticias ¿Por aquí asistente? Ya me gustó Disfrutando el momento Junto a doña Julita A Jalena Lo que sucede es que Mayrita Mayrita contesta por mí Cuando yo no puedo Lo bueno es que aquí todo se descubre Ya, no hay nada Todo se sabe Solo que Solo que Me dijeron que ayer no ponía amiguita Yo a todas las tengo amiguita, ¿verdad? Solo fulano hacen seco Y yo Tati Y yo Y yo Celita Y ella contesta Yo Celita Hola, hola, ¿cómo está? Mucho gusto Un placer saludarla Yo amiguita Tatiana Amiguita Linita Amiguita Angelita Y ella Ángela Hernández Ángela, bueno Tatiana Pues sí, pero es que cada quien Tiene su estilo O sea No, pero como es que Ella contesta por mí Entonces No, pero No, pero No, pero una cosa es que usted Le ayude a contestar Y otra es que se haga pasar por ella Es diferente Sí, es diferente Que ponga Soy Mayra Estoy contestando El nombre de Linita Porque ahora le he dicho Qué rara esta Linita Yo no me dice amiguita Ni me dice Tati Mucho toma Mucho toma sopa Pues sí Son momentitos Aquí la dama de la buena noticia Qué pasó Es que yo la noto Sea peor Yo la noto a usted Así un poco distraída Fíjese No, estoy dibujando el video A ella El video que va ahorita Sí, es que hay video Don Prope ¿Cuánto apostamos? No, no apostamos ¿Qué apostamos? Ya ve pues Ya ve pues Ya ve Mire, son momentitos ¿Y usted qué tal maestra? Bien Ya hay gente comentando Vaya Conteste pues Fíjese que yo le iba diciendo Lo que pusiera Será diferente Pero tú varías la de Solita Vaya Y hoy la va a dejar solita También Siempre Yoselita Es mi querida Yoselita Mi estimada Yoselita Y de ahí Tatiana Es mi amiguita Tati Y de ahí Miran Chirinos Es Miran de los Ángeles Y el profe Y la hija esta Es mi amiguita El profe de la virgen Sí, sí Y Gloria No es Gloria Es glorita ¿Y quién más? ¿Cómo se le va a quedar Todo eso? Y Selah Y Selah No solo hace chiquitito Los nombres Le pone amiguita O sea Eso es todo O estimada amiguita O querida amiguita Vaya Mayrita Conteste el videíto En esta tardecita Y después nos tomamos Un cafecito Muchas grasitas Digo muchas gracias Es un momentito ¿Qué le pasa? Venita Amiguito Pablo Tejo Por favorcito Estimado amigo Alexis Estimado amigo Alejandro Estimado amigo Fernando Estimado amigo ¿Y esto qué? ¿Es una secta? ¿O cómo? Pues que Todos llevan Pues sí Todos llevan Estimados amigos O sea No son hermanos Pero son estimados amigos Y para las damas El diminutivo Sí Y Selita Y Selita Tati Son Taty Las angelitas Podría ser Angelitas Podría ser Tatita Pues sí Son momentos Bueno excelente Gracias a todos los amigos Que se mantienen en el chat Y don Angelito Don Angelito Bienvenido don Angelito Bueno Bueno entonces Aquí tenemos a la dama De las buenas noticias Ahí está mi medio hermana Hoy Dile pues Avisa don Procedizo Hasta que se cambia de rumbo Mire Eso Mire Son momentitos Están bien puestos Miren pues Miren No es que Fíjense que De lejos se veía Como que era pan dulce Pero Sí Son momentos Y entonces Y entonces Y entonces pues Usted Ves que usted No es A pesar de que es Trigueña Pero no es Clara Lo suficientemente Porque no le dijo A doña Julita Por favor Vengan un momentito Sino que Se va por la tangente Entonces ella no le entendió Son momentos Aquí la maestra Aprovecha el instante El momento Para contestar Los comentallitos En el chatito En el videito De verdad Que video Donde mira Me grita Caminando Y contestando Caminando Eso a nadie En la vida Se lo he visto yo Pero usted En el público No se le dice De verdad No pero Puede Puede demostrar Ahora mismo Así No porque ahorita Estamos en un solo lugar Ah vale Ese día Y caminó Colboso Y con relieve Y todo Y ella camina De veras De veras Usted lo grabó Usted Yo lo grabé Ah vaya Si usted lo grabó Entonces Tenemos que revisar ahí Porque Ni idea Publícalo en un profe Dígale Me voy a enseñar A tu otro Dígame pues Dígame que lo publique Ya ve Ya ve que Ella no me mete presión O sea Ella es bien considerada Mayrita Gracias Mayrita Usted si entiende Usted si sabe Bueno entonces Que paso Denita Lo que paso 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 Son momentos Que Mayrita Tuvo que ir a pasar consulta Si Y también Compró medicamentos Ajá Entonces Aquí de Angelito Pero como doña Julita Se me puede De lo que era Mayrita Bueno Son momentitos Son momentitos No que como fueron A pasar consulta Mayrita Que tuvo que pagar Comprar medicamentos Pero sabe que Primero conteste Denita Haga una cosa A la vez Y hágala bien Por favor Denita Es que son momentitos Saludos Don Rolando Sánchez Este en vivo Para El Salvador Estar Si quiere mandar saludos Saluditos cordiales Don Rolando Sánchez Bueno entonces De parte de Don Angelito Para Para ustedes Si usted Si usted le quiere decir Unas palabras A Don Angelito Bueno La jorge Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga Por este gran gesto Y amor que tiene Por nosotros Verdad Porque La verdad Si Él pues No hiciera Saluditos Esta donativa Que él manda Pues quizás No se hubiera hecho posible La La El medicamento De ella Porque solo La cajita de medicina Cuenta 18 dólares Solo una cajita Solo una cajita Y solo trae cuatro pastillas Solo trae cuatro pastillas Entonces Este Y han dejado Que compre otra Verdad Y eso cuesta 18 dólares Entonces Este Gracias a Dios Verdad Y a Don Angelito Pues que Y las otras personas Que también se unen Que Dios bendiga En gran manera Verdad Porque si ellos No mandaran esto Pues no se hubiera hecho posible Verdad Porque Tal vez Tal vez hay para una cosa Pero para la otra No hay Verdad Porque la Conculta También se paga Y deja una receta Verdad Pero allí mismo Se compra La medicina Verdad Pero ella Solo compró una Pues le dijeron Que tenía que Concar la otra Pero se la Bueno entonces Es lo que Lo que significa Para ustedes Recibir Estos Regalos De Don Angelito Que siempre está Muy pendiente De ustedes Yo no le digo Don Angelito No que los angelitos Le digo yo Porque la verdad Que son Son muchos Verdad Que ellos tienen Este gran corazón De poderle ayudar A uno Y es una gran bendición Para la vida De nosotros Yo como digo Todo lo que sea Es bienvenido Y agradezco a Dios Y a ellos Que tienen Este corazón Muchas gracias Muy amable Excelentes palabras Y que Dios Multiplique la obra De sus manos Verdad Que Dios No mantenga Con la vida Que Dios No mat應該